Muy buenos días, queridos amigos, auditorio, damas y caballeros, señoras y señores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarles el día de hoy, lunes 6 de enero del año 2020. Hoy día de los Santos Reyes, día de San Juan, día de Nuestra Señora de Altagracia. Así que muchas felicidades a quienes hoy se festejan. A nombre de nuestra directora general, licenciada Adriana Aguirre de San Millán, voces informativas de Manuel de Jesús Córdoba Bravo y su servidor José Gilberto Robles Flores. Hoy es el día de la enfermera. El saludo y el respeto y la admiración para todas las abnegadas y abnegados enfermeras y enfermeros. Especialmente a los que trabajan, pues todos los días, ¿no? Que nos brindan una mano, una fuerza, una ayuda en beneficio de todos los pacientes que en alguna ocasión los hemos necesitado. Y agradecerles ese compromiso y esa dedicación hacia los enfermos. Muchísimas gracias. Aquí el compañero Fernando Noriega me encuentro con una palabra que desconozco el significado. Dice, por ejemplo, cosifican el cuerpo de la mujer. ¿Verdad? Dice considerar a una persona como una cosa, como un objeto, ¿no? Bueno, pues en este caso se refiere como a un objeto erótico, sexual. Que se utiliza para la publicidad. Que se utiliza para la publicidad, dice Maruelito. Esto es por el mensaje del Papa, ¿no? Sobre dejar de explotar la imagen de las mujeres. Entonces, debe transformarse en acciones para lograr un cambio profundo en el sistema religioso a fin de llevarla a un verdadero empoderamiento. Hay, por ejemplo, gente que sabe esto. Esa Oralia Cruz Guevara, directora de la Organización Civil, Visión Comunitaria y Familiar. Opinó sobre el reciente mensaje del Papa y dijo que especialmente esa religión es la que ha mostrado un lado muy oscuro de opresión y agresión a ellas. Pues ahí no concuerdo con la señora Elisa Oralia Cruz Guevara. Yo creo que todas las religiones tienen algo bueno y algo que a veces no aceptamos, ¿verdad? Pero decir que la religión católica ha mostrado un lado muy oscuro de opresión y agresión, creo que no. Creo que ahí sí está equivocada, ¿no? Sí, señor Buenos Días. Buenos Días, y yo creo que no se ha dado cuenta también de cómo la trata de Emilina, ¿verdad? Que es un peor. Ahí verdaderamente la mujer está cosificada porque es un objeto sexual, es peor que un animalito. Ya ves que un anuncio, que a veces te ponen un anuncio, te ponen un anuncio que sin, pues sin ninguna, que tenga una relación y te ponen una mujer allí en bikini y te ponen y todo eso es lo que es lo que se trata, pues de que no se trate así a la mujer, que sea la mujer lo que es, ¿no? Como lo mismo que el hombre y que seamos parejos en todo eso, es lo que trata de decir el papa, que no se utilice como un símbolo publicitario. Y como te digo, en la publicidad principalmente siempre se van por lo pornográfico. Pues sí. Y ahora pues también las figuras de los hombres, bien delgados, poco de músculo, bien arreglados. Pues la mayoría de los modelos y las modelos ya con cirugías no estéticas, tanto en el cuerpo como en la cara. Luego también en este mensaje, Cruz Guevara, quien también promueve el empoderamiento de las mujeres y la no violencia, reconoció el llamado del papa Francisco, una autoridad tan alta jerarquía religiosa, lo cual debe repercutir en acciones, es decir, replicarse a través de las siguientes jerarquías a fin de darle el lugar que realmente merece. También comentó, la cultura es algo que impacta de forma negativa en la mujer. La idiosincrasia siempre pone al género como abnegado, sumiso, pobre y vulnerable. Esa imagen debe cambiar para transformarla en una persona que se valga por sí misma, libre y fuerte. Esa es la única forma en que vamos a acabar con la violencia y el feminicidio. Bueno, pues si no, ahí sí concuerdo, a veces las mujeres pues tienen miedo a enfrentar los retos de la vida, dependen a veces mucho del ingreso del marido, pero hoy en día también hay muchas mujeres ya con carreras universitarias que pues ya no necesitan realmente el marido. Claro, a veces procrean hijos y es una obligación del marido aportar algo para la manutención de los niños, ¿no? En fin, pero localmente, dice Cruz Guevara, recordó que durante su gestión como regidora logró que el reglamento de la imagen urbana sancionara el uso de imágenes eróticas, sexuales o en espacios públicos, a la vista de los menores, pero no incluye el uso de mujeres bailando en tiendas y negocios comerciales, ¿no? Pues sí, e inclusive pues a veces en la televisión le vemos imágenes, ¿verdad?, que antes nuestras bisabuelas pues decían, ah, caray, sexualmente que mujeres bailen afuera de los negocios no está prohibido por esos comerciantes o esos comercios o comerciantes contribuyen a cosificar el cuerpo de las mujeres como objeto de placer sexual, como un adorno, lo cual es incorrecto. Dijo que desde la organización que integra continuarán promoviendo acciones para promover que la mujer logre su autovaloración a fin de evitar la violencia. Pues sí, ¿no? Meterse en estos temas es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Hay muchas opiniones, pero pues se respetan todas las opiniones, todos los puntos de vista, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otro de los temas, son las 8 de la mañana con 14 minutos y la cuestión de, pues, actualmente de, pues, la seguridad de nuestro planeta, pues está ahí en un vilo porque se siguen los dimes y diretes entre las dos naciones, Irán y Estados Unidos. Precisamente, Irán ya no acatará las restricciones de acuerdos nucleares, según lo ha dado a conocer. Irán anunció ayer que ya no acatará las restricciones impuestas por el acuerdo nuclear del 2015, parte de las secuelas por el asesinato de un importante general iraní a manos de Estados Unidos. De acuerdo con la televisión estatal iraní, el gobierno del presidente Hassan Rouhani dijo que en un comunicado que el país ya no acatará las restricciones sobre el grado de enriquecimiento de su material nuclear, ni acerca del volumen de su existencia de uranio enriquecido y sus actividades de investigación y desarrollo. La República Islámica de Irán ya no enfrenta restricción alguna en su accionar, afirmó una televisora. El otro indicio de las crecientes tensiones y amenazas de represalias por el ataque aéreo, la coalición encabezada por Estados Unidos en Irak, indicó que está suspendido temporalmente su lucha contra el Estado Islámico para enfocarse en proteger a sus propias tropas y bases. Mientras tanto, el secretario de Estados, Mike Pompeo, dijo ayer también que cualquier objetivo iraní que el ejército estadounidense quiera atacar en caso de que Irán tome represalias contra Estados Unidos por matar a su general, el más poderoso sería legal según la ley de los conflictos armados. Al ser entrevistado en el programa This Week de ABC, sobre la afirmación del presidente Donald Trump el sábado en Twitter de que Estados Unidos tiene 52 objetivos iraníes en su mira, Pompeo dijo que hay algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní. Las leyes de conflictos armados prohíben la selección deliberada de sitios culturales en la mayoría de las circunstancias. Cada objetivo que atacaremos será un objetivo letal y será un objetivo diseñado con una misión singular, defender y proteger a Estados Unidos, dijo Pompeo. El funcionario agregó que la administración Trump hizo a un lado la estrategia de gobiernos anteriores de acatar a grupos de poder iraníes al sugerir que el ataque en Bagdad, donde murió el general Qasem Soleimani, fue un ejemplo de la nueva estrategia. Vamos a responder contra que verdaderamente toman las decisiones las personas que están causando esta amenaza desde la República Islámica de Irán, dijo Pompeo. Pues la cosa está terrible, ¿no? Ayer Terán anunció la quinta y última fase de su plan de reducción de compromisos en materia nuclear y dijo que se desliga de cualquier límite al número de sus centrifugadoras de uranio. El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, abatido el viernes en un bombardeo de Estados Unidos en Bagdad. El gobierno dijo que a causa de su decisión sobre las centrifugadoras ya no queda ningún obstáculo que dificulte el programa nuclear de la República Islámica de Irán en el plano operativo. Ya se trata de la capacidad de enriquecer uranio, del nivel de enriquecimiento de uranio, de la cantidad del material enriquecido o de la investigación y el desarrollo. Hasta ahora la República Islámica siempre había indicado que necesitaba enriquecer uranio en torno al 5%, no más un nivel suficiente para producir el combustible necesario para producir energía en una central nuclear. El día de ayer, una marea humana inundó las calles de Abbas y Mashahad en el primero de los tres días de homenaje nacional al general. Un convoy que transportaba en cinco féretros los restos del general y de otras víctimas del ataque norteamericano, se abrió paso lentamente entre una verdadera marea humana el Mashahad. Según dicen los diarios, los homenajes previstos se enteran. Ayer fueron anulados debido al retraso generado por la cantidad de gente que estaba presente. Está prevista otra ceremonia para hoy en la tarde en Qom, en la parte centro, antes del entierro el día de mañana en la ciudad natal de Soleimani. La multitud agitó banderas rojas. Es el color de la sangre de los mártires, el color verde, color del Islam, blancas también acompañadas de frases religiosas, así como fotografías del general. Mujeres lloraban y se golpeaban el pecho en señal de duelo. Durante la procesión, uno de los organizadores del funeral puso precio a la cabeza del presidente estadounidense, dijo, 80 millones de dólares. El organizador no identificado aún invitó a cada iraní a donar un dólar para obtener una recompensa de 80 millones por la cabeza de Donald Trump, según medios locales. Más tarde, en una sesión del parlamento, el diputado iraní Abol Fasl Abuturabi amenazó con atacar la Casa Blanca. Podemos atacar la Casa Blanca, responder a ellos en territorio estadounidense, en el momento apropiado, dijo. En tanto, Mosén Rezal, excomandante en jefe de los Guardianes de la Revolución y en la actualidad secretario del Consejo de Discernimiento, un puesto clave en el sistema político iraní, amenazó con atacar Israel y reducir Tel Aviv y Haifa a polvo si Estados Unidos lleva ataques a sitios de Irán. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 22 minutos, son las 8 con 22 y vamos a ir a un corte comercial, luego regresamos con más información en esta mañana. Está feo esta cosa. Está feo. Está feo. ¡Suscríbete al canal! ...inicie el año con super ofertas para su ahorro. ¡Aproveche! Menudo de res cortado, 2.49 la libra. Sopa de vaso maruchan de 2.25 onzas, 3 por 89 centavos. Manzana Fuji en bolsa de 5 libras, 1.49. Soda, Coca-Cola y variedad, 6.49. Aproveche estas y muchas ofertas que tiene para su economía. Amplio estacionamiento para su comodidad. King Market les desea feliz año nuevo y este 2020 seguirá siendo el más barato en San Luis, Arizona. ¡Compruébelo! La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros. Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien. Somos la revolución democrática. Somos PRD. ¿De vera? ¿De vera? ¡Yeah! Bueno, son las 8, las 8.23. 8 con 23 minutos. Bien, continuando con la información en esta mañana. Bueno, pues aquí en lo que es este conflicto que traen Estados Unidos e Irán, pues a ver en qué termina todo este relajo, ¿no? De que, pues, ya que Estados Unidos dice que será una, pues se está declarando que todo esto, si hay un, pues a Irán con un ataque desmesurado, ¿eh? Y luego por otro lado los problemas que hay en Australia, los incendios que todavía, pues, siguen, aunque dicen que el clima ha atenuado, pues, que a los incendios, por lo que ahí está en la situación que, pues, que hay control, no hay control en alguno de los incendios, que, pues, son bastantes. Hablando aquí de México, la encuesta que se hace, precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró el 2019. Se registró con un nivel de aprobación ciudadana de 72% en diciembre, cuatro puntos por arriba del mes anterior, según revela la encuesta nacional de El Financiero, realizada el mes pasado. Según el estudio, la desaprobación al mandatario registró 27%, la más baja desde abril del 2019, y la primera medición por debajo del 30% desde mayo pasado. La encuesta también revela que el presidente registró una mejora de seis puntos en su imagen de liderazgo, al pasar de 52% a 58% de opinión favorable. Entre noviembre y noviembre y noviembre también hubo una mejora en la percepción de capacidad para dar resultados al subir siete puntos, la opinión favorable de 44 a 51 puntos. Por otro lado, en imagen de honestidad y de equipo de colaboradores, las variaciones fueron mínimas, apenas dos puntos en honestidad para registrar 57% y tres puntos en la imagen de los colaboradores para llegar a 38%. El sondeo también registró una ligera mejora favorable sobre el manejo de la economía, al pasar de 39 a 43% de noviembre a diciembre. En contraste, en seguridad pública predomina la opinión desfavorable, la cual registró una mínima variación de un punto porcentual, al pasar de 52 a 51%. Esto, pues, en las encuestas que se están haciendo, pues, cada mes o cada dos meses. Bueno, y más sobre este conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Teherán con represalias importantes ante un eventual ataque iraní contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente en respuesta a la eliminación por parte de Estados Unidos del general iraní Qasim Soleimani. Si hay algo, habrá grandes represalias, dijo el presidente a bordo del avión presidencial Air Force One de regreso a Washington desde Florida. La respuesta de Irán al asesinato del general será indudablemente militar y contra sitios militares, dijo un asesor del líder supremo iraní, el general de brigada, Hossein Ndajan, en una entrevista con la CNN. El presidente volvió a advertir ayer a Irán que su represalia incluiría atacar sitios culturales. Tienen derecho a matar a nuestros compatriotas y no tenemos derecho a tocar sus sitios culturales. No funciona así, dijo el presidente Donald Trump. Hay que recordar que la destrucción liberada de un patrimonio histórico está considerada como un crimen de guerra por Naciones Unidas. Preguntándole al respecto en la cadena Fox, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, negó que la intención del presidente sea bombardear al patrimonio histórico iraní y dijo que Washington solo actuará contra Irán al amparo de la ley. Pompeo dijo también que hay una real probabilidad de que Irán cometa un error e intente atacar a tropas estadounidenses en Irak o al noroeste o al noreste de Siria. Así que, pues, Estados Unidos amenaza a atacar sitios culturales. Bueno, pues, aquí en México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer, domingo, que no tiene problema de conciencia tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué pasó con el aeropuerto de Texcoco? Dijimos de que iba a una consulta y no se va a construir el aeropuerto de Texcoco, por eso no tenemos ningún problema de conciencia. El mandatario mexicano también se refirió a quienes abiertamente han rechazado la construcción del Tren Maya y argumentan que esta obra pone en riesgo los territorios de las comunidades indígenas. Les reprochó que en gobiernos neoliberales no hayan alzado la voz para protestar contra la entrega de 90 millones de hectáreas para la explotación minera. ¿Por qué no se opusieron a los gobiernos neoliberales cuando entregaron 90 millones de hectáreas para la explotación minera? Los que ahora se oponen al Tren Maya no dijeron nada, absolutamente nada, dijo el presidente. El jefe del Ejecutivo señaló que la oposición de extrema derecha e izquierda apuesta a que se cometan errores porque están moralmente derrotados y desquiciados. Afirmó que la oposición a su gobierno no tiene fundamento para criticarlo debido a que lleva más de 40 años luchando por los que menos tienen. No tenemos problemas de conciencia, llevo más de 40 años luchando en favor de los más pobres. No vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Vamos siempre a escuchar a todo, al pueblo, dijo. No nos deben confundir porque lo que quisieran algunos que se consideran de izquierda es que nosotros hiciéramos lo mismo que los quisieron antes para señalar, dijo. Ante el gobernador Alfonso del Mazo, el presidente afirmó que su gobierno no tolerará el uso electoral del presupuesto para apoyar a un candidato o partido. En compañía de Delfina Gómez, quien fue candidata a la gobernatura del Estado de México en el 2017, el presidente López Obrador afirmó que después de mucho tiempo se logró tipificar como delito grave a los fraudes electorales. Es delito grave el fraude electoral. Se va a acabar con esta práctica que hizo daño al país. No se va a utilizar el presupuesto para apoyar a ningún partido ni candidato, dijo el titular del Ejecutivo Federal. López Obrador agradeció a los texcomanos su apoyo para hacer realidad la cuarta transformación que encabeza. Tengo muy buenos recuerdos de Texcoco, un pueblo que más ayudó al cambio que estamos llevando a cabo. Saludó ante el júbilo de los asistentes. Ahora tenemos la oportunidad de que las cosas cambien en beneficio de nuestro pueblo. Es un momento histórico, importante y vamos a cumplir con todos nuestros compromisos, aseveró el presidente López Obrador. Y aquí en México también, el señor Pierre Alari, el ex embajador de Canadá en México y recientemente designado como director gerente para México y América Latina de ACO, define que le gustaría que una de sus principales tareas es reposicionar a la empresa del sector energético frente a la coyuntura actual y en particular establecer una relación amigable con la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que en junio pasado, todavía como diplomático, el señor Pierre Alari reprochó al gobierno mexicano su intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional para buscar anular ciertas cláusulas del contrato de servicio de transporte del proyecto del gasoducto marino sur de Texas, Tuxpan, a cargo de la empresa Ienova y Transcanadá. En una entrevista ya como encargado de las operaciones de ACO en la región, cargo que asumió en noviembre, el directivo explica que a pesar de la tensión de aquel momento no hubo pelea con Comisión Federal. Alari rechaza hablar por razones legales del proceso que está en marcha desde el 2018. Este proceso está en la Corte de Arbitraje Internacional con sede en Londres, Inglaterra, por el gasoducto Ramal Tula que llevaría gas natural a la estatal de energía eléctrica. Estamos en arbitraje con la Comisión, así que no puedo hablar de detalles, no sería legal, pero aparte de eso, pues queremos establecer una buena relación, una relación honesta de trabajo amigable con Comisión. Hemos tenido varias reuniones con el licenciado Manuel Bartlett y su equipo de trabajo. Es una prioridad para ACO manejar una relación profesional y de socios también con Petróleos Mexicanos y en eso estamos trabajando. Alari dice que como diplomático le tocó el año pasado la parte tensa de las relaciones entre las empresas canadienses encargadas de construir gasoductos y la Comisión Federal que acusó la existencia de cláusulas leoninos, así dijo, cláusulas leoninas o leoninos, en los contratos firmados en la pasada administración en el marco de la apertura del sector energético, pero parte de su nombramiento dice es para cambiar el diálogo. Reconozco que fue un periodo un poco tenso, sin embargo no fue una pelea, nada de eso es personal. El conflicto terminó a finales de agosto con un acuerdo entre las empresas constructoras y el gobierno mexicano. El día 19 de noviembre, ACO anunció el nombramiento de Alari como director gerente para México y América Latina. El cargo diplomático ocupó varios cargos de responsabilidad en empresas como Case Depot y otras. En octubre del 2014, ACO ganó un contrato para diseñar, construir, operar y mantener un ducto de 17 kilómetros de gas natural cerca de Tula, Hidalgo, con un valor de 50 millones de dólares. Bueno, pues el próximo jueves 9, en esta semana precisamente el 9, el jueves próximo, habrá de zarpar la primera embarcación, el primer crucero que mostrará las maravillas del Mar de Cortés a los cruceristas internacionales y nacionales. Esto lo dijo Luis Núñez Noriega, la embarcación Astoria ya está lista. El coordinador general de la Comisión del Fomento al Turismo en Sonora explicó que contar con este tipo de cruceros que tiene como puerto de origen a Sonora y realizar un recorrido denominado Los Tesoros del Mar de Cortés aporta en gran medida para promocionar y dar a conocer las maravillas naturales del Estado a nivel mundial. Esto muestra el compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich apoyando al sector turístico, por lo que continuaremos con acciones necesarias para mantener en el mapa nacional e internacional los destinos y atractivos de Sonora. Núñez Noriega informó que este crucero tiene una capacidad para 500 pasajeros, además de los más de 200 tripulantes de la misma empresa naviera, por lo que se espera un gran impulso y derrama importante en el sector turístico de Puerto Peñasco y Guaymas. Aunque la mayor parte de los lugares donde se visitan el itinerario es salida de Puerto Peñasco a Topolobampo, luego Mazatlán, luego Brinca, al Cabo San Lucas, La Paz, Loreto y Santa Rosalía para ir y regresar a Guaymas y luego finalizar una vez más en Puerto Peñasco, por lo que es una gran oportunidad para los puertos de ofrecer sus productos a los turistas. O sea que va a ser aquí en Sonora, Guaymas y Puerto Peñasco la que va a estar más visitada es la península de Baja California, porque te decía, va a estar precisamente en Cabo San Lucas, de ahí se viene La Paz, luego a Loreto y Santa Rosalía, que serían cuatro puntos, dos puntos en Mazatlán, digo en Sinaloa, que son Topolobampo y Mazatlán, y dos puntos aquí en Sonora, Guaymas y Puerto Peñasco. Y me da la impresión que por territorio marítimo quizá las distancias sean menores, está muy cerca, un puerto de otro. Pues aparentemente, ¿no? Aparentemente. Aparentemente. Ya es que se dice que por ejemplo de Puerto Peñasco alcanzas a ver San Felipe. Sí, pues aquí alcanzas a ver la península, ¿verdad? Pero ya está donde está más abierto. Por ejemplo, ya ves que el ferry, o sea el crucero que hay de Topolobampo, me parece de Topolobampo a La Paz, hace toda la noche para cruzar. Pues siempre, entonces está, quizá no sea muy veloz este ferry, ¿no? Pues es muy grande, transborda, transporta carros y transporta gente, pues es muy grandísimo. Debe ser emocionante tomar un tipo de estos cruceros, ¿no? El crucero, sí. Ahora, ¿el costo será alto o será bajo? Eso sí no dicen, no dicen. Había que preguntar, ¿no? Ajá, esto pues será cuestión de preguntar, como tú dices, pues cuánto va a costar, porque me imagino también que va a ser algunos días, ¿verdad? Porque de aquí sale de Puerto Peñasco, se va a Topolobampo, luego Mazatlán, y luego de ahí ya brinca el Mar de Cortés al cabo San Lucas, luego de ahí se regresa a La Paz para venirse por toda el litoral, para llegar a Santa Rosalía, bueno, primeramente a Loreto y luego a Santa Rosalía, y luego después brinca otra vez para acá, para el rumbo de Sonora, para llegar a Guaymas. Y luego de Guaymas, se regresa aquí a Puerto Peñasco. Que sería una experiencia inolvidable, ¿no? Sí. Dejar a través de estos... Yo creo que cuando menos una semana va a durar, para recordar todo esto. Pero los que les gusta en el mar, porque ya ves que algunos hasta se marean, ¿no? Ajá. Se ponen un poquito mal, pero es cuestión de adaptarse a ese tipo de transporte, ¿no? Bueno, pronto son las 8 de la mañana con 40 minutos, vamos a un pequeño corte. Yo aprovecho esta pausa para enviar un fuerte abrazo y un saludo para Salvador Chavita López, el sobrino, por allá en Ciudad de Morelos. Ahí te va, Chava, un fuerte abrazo, ¿eh? Saludos a Chavita. Bueno, ¿te imaginas un viajecito? Pues para... Pues sí, claro. Y cuando, fácil una semana yo creo que andamos. Sí. Van, ¿cómo se costean? Ajá. Van acá y lo, ya le trincan y lo... Porque esa, esa parte, ya esa parte de, 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 de... Topolobampo, amigo, y de Mazatlán, pues ya de Mazatlán, ya está bastante hambre. Ahí está muy abierto. Mazatlán está muy bonito. Pero, pero está muy abierto ahí todo eso. Aunque de Topolobampo se va a... ¿Qué se ve que se lo puede pasar unas dos veces? Sí. ¿Cómo qué? Aurelia Gómar. Con acento, Gómar. Gómar. Hola. Gómar. Bien, más bien. Su tienda migas de descuentos en esta zona. Inicia el año con súper ofertas para su ahorro. Aproveche. Paleta de 3.27... Pues está bien, hay que ir. ...de 7.75 onzas, dos por un dólar, nueve centavos. Son a Pepsi y variedad, 5.99, 20 pa. Veráño, bolsa de 3 libras, 99 centavos. Aproveche estas y muchas cosas para su economía. Amplio, buenos días. Amplio, buen asignamiento para su comodidad. Kim Márquez les desea... Bueno, también como tú, pero aquí andamos. ...de seguir haciendo el más barato en San Luis, Arizona. Compruebelo. No, pues también aquí, miren, todavía andamos acelerados. Son las 8.42, 8 de la mañana con 42 minutos. Y de las noticias que a mí no me gusta dar, pero pues es parte del servicio de estas emisoras, ¿no? Bueno, les comunicamos el fallecimiento de Audelia Gómar Parra. Está siendo velada en la funeraria del Paraíso. Nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a toda la familia Gómar Parra. Ya un poco más adelante daremos mayores detalles acerca de si le van a oficiar una misa, algún servicio religioso, cuándo será su sepélio, en fin. Por lo pronto les comunicamos el fallecimiento de Audelia Gómar Parra. Sus restos están siendo velados en la funeraria del Paraíso. Nuestro más sentido pésame para toda la familia de Audelia Gómar Parra. La familia Gómar Parra. Descanse en paz, Audelia Gómar Parra. Ahí en la línea de teléfono que está Ramón Arellano tiene algo que comentarnos en esta mañana. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año. Feliz año, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo va? Claro que sí, tiene que irnos bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Tenemos salud. Así es. Pues para comentar un percancillo, porque yo iba siempre conmigo, Benji, en su color. A ver, ahí por el obergón, de la primera a la segunda, hasta la tercera. Hay espacios exclusivos, cajón de estacionamiento, ¿no? Pero, pues hay algunos que no están pintados, que no van a poner una silla abajo ahí. Y yo me parqué, no, no, quité la silla y me parqué y me enbronqué con el dueño. O sea, yo ya no era un agarrado federal. Pero yo le dije que me enseñara el papel del contrato que estaba pagando, pero que no lo tenía. Dije, pues no me va a ir a la policía para que me quite. Y yo le mandé a Friday, pues el oficial le pidió también el papel del contrato que estaba pagando el estacionamiento. Pero dijo que le tenía en su casa. Y dijo el oficial que no lo podía tener en su casa, que lo tenía que tener ahí en su negocio. Pero yo creo que eran mentiras. Y mi pregunta es, si están apedicados los cajones de estacionamiento, si pueden pagar uno, pues... O si nomás son de los comerciantes para pagármelo, yo, si no es mucho dinero, para cuando vaya a centro pateármelo, pintar y ponerle ahí mi nombre. No sé si me está escuchando del ayuntamiento ahí que fue a ver. Pues que mande alguien a ese jane, cuando el tesorero alguien, que nos diga, que la ciudadanía también quiere que están pagando ahí. Porque con Guillén y Reina, Enrique Reina, no están actualizados los estacionamientos exclusivos. Esa es mi pregunta. Bueno, pues a ver quién te responde, Ramón. Porque sí, efectivamente, los que, si tienen una exclusividad en un estacionamiento, tienen que tener los papeles para cualquier momento, ¿verdad? Pero, en fin, muchas veces es lo que... Se están quejando los comerciantes de que no va gente al centro, porque son invadidos por otras gentes o por los mismos empleados, pero si ellos mismos lo están ocasionando, es el problema de ellos. Muy bien, esperemos que alguien te responda. Y si no más es para los comerciantes, o uno también puede pagar un carbón de estacionamiento ahí, ¿verdad? Y otra, pues el ayuntamiento se nos está hablando, o alguien de ahí, nuestro presidente municipal, que, pues que les haga un evento a los, así como se lo hacen a los pájaros de nieve, es un evento a los muchachos que están trabajando en la lechuga y todos esos, pues, pues, les hacen mucha derrama económica a la ciudad y no nos apoyan en nada. Pues, esos pájaros de nieve no les dan mucha dama y les hacen mucha dama y a estos muchachos que andan trabajando en el sistema o no los, los festejan con algo, pues, les digo, pues, que dejan mucha derrama en San Luis. Muy bien, ándale, pues. Muchas gracias y sigan adelante con su programa ahí. Ándale, pues, gracias. Que tenga buen día. Bueno, pues, Ramón Arellano con esto. ¿Te acuerdas que había un plan piloto para tratar de regularizar los estacionamientos, que iban a estar fiscalizando los agentes de policía y tránsito que los autos duraban dos horas? Sí. Lo máximo. No sé qué sucedió, si al final se echó a andar o quedó una almacena. Pues, quién sabe, ¿verdad? Porque también, ¿quién? Entonces, a ver, tiene unos unas en favor y otras en contra, pero... tendría que hacerse un buen estudio. Pero hablando de tránsito, precisamente, castigos económicos que van desde los 500 a los 540 dólares, esperan a todos los residentes de México que no cuenten con las placas del presente año al circular en el estado de Arizona, principalmente aquí en San Luis, así como por el resto de este estado, ya que esto significa una infracción ante la Corte Municipal por un delito civil. Aunque en San Luis, Río, Colorado, hay tres meses de consideración para la renovación. No sé qué es la pregunta más rito que es la intelectual de la policía. En mención, sin que la falta de este paso se convierta en una sanción económica. ¿Cómo te le pregunto? Al cruzar a Arizona, quien no cuente con la versión 2020 de sus placas, puede ser sancionado por el Departamento de Policía. El teniente Marcos Santana, vocero del Departamento de Policía de San Luis, Arizona, compartió que a partir del primer día de este año, quien al circular por dicho territorio sin las placas con la renovación 2020, se atiene a que un oficial lo detenga y lo infraccione, ya que cualquier visitante a Arizona tiene que seguir las reglas estatales, dijo. Ah, ahorita, a ver, ¿qué dice Manuelito? Digo, porque aquí, pues, Muchas gracias. Dicen, pues, espérate a que las arregles, ¿verdad? El oficial tiene la discreción en cuanto se trata de una infracción civil y no una criminal, la falta de placas vigentes civil, Así que, en el momento en que el policía, quien decide infraccionar o no, aunque de entrada sabemos que no contar con lo necesario para circular es un delito civil, dijo, aunado a la infracción por la falta de placas vigentes al momento de la inspección del oficial, este también solicita al conductor la licencia de conducir y la aseguranza del vehículo, que, de no presentarlas, sumadas causan una multa superior a los 1.500 dólares, hijo de te imagino. Lo anterior puede ocurrir al conducir por Arizona o bien al momento de cruce, pues, también los elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tienen la facultad para solicitar los documentos del vehículo. Así que, pues, ya, si no ha sacado la renovación de las placas, pues, llave, y si quiere, tiene que ir a Estados Unidos, pues, ahí está. ¿En dónde, ya? El problema de la renovación. ¿En qué parte? Ya faltan ocho minutos para que sean las nueve de la mañana. Nomás me dicen en qué lugar y con mucho gusto. Para las nueve de la mañana. Mientras tanto, pues, la gente que salió de vacaciones y la que vino de vacaciones aquí a San Luis, pues, empiezan a salir, según el, en la, pues, según lo dan, a conocer precisamente. ¿Y qué delegados es? En transportes, que, pues, tiene mucha gente que los regresaron y mucha gente, pues, ya empezamos a, bueno, muchos empezamos a tener primero con la Argentina, pero otras que tenían de vacaciones que ya van a empezar a la Argentina. Ok, señora. Miles de personas han vuelto a la ciudad por medio de los servicios de transporte a la central de autobuses de San Luis, después de pasar varios días de las celebraciones alusivas a Navidad y el año nuevo, por lo que el recinto se ha visto abarrotado desde el pasado 2 de diciembre. Aunado al flujo habitual de viajantes con residencia en esta ciudad, son también muchos los que han llegado hasta la central para regresar a su lugar de origen, luego de visitar San Luis, para reencontrarse con los suyos, por lo que en común se trata de al menos de 10 mil personas que durante la presente temporada utilizaron el medio terrestre comercial para trasladarse. Recientemente, Pedro Moncada Paredes, encargado de la central camionera, dijo que es más el número de gente que llega de fuera a la ciudad que los que salen de esta. Fenómeno que se ve reflejado en un repunte al 100% el número de pasajeros por camión. Agrega que los días de mayor movimiento son justo antes de la Navidad y a partir del norte al 5 de enero, donde se registran grandes cantidades salidas y llegadas, principalmente a Culiacán, Sinaloa y Guadalajara, Jalisco. Este miércoles el total de los alumnos de educación básica en Sonora, así como algunas preparatorias y universidades, estarían de regreso a clases, lo que se ve reflejado en los movimientos en la central de autobuses. Y precisamente el próximo miércoles es cuando estarían ya regresando los alumnos a clases. Y a propósito de residentes locales en el extranjero, bueno, es una pregunta para Manuel, el lugar de artesanías que anunciamos aquí, abre los domingos, Manuel, perdón. 13 y 14. Está atendiendo una llamada a teléfono y ahorita que nos conteste. Muy bien. Antes hago una pausa, también nos hablan de Luis Sánchez, un llamado a la delegada o al ayuntamiento, dice los callejones y las calles acá en Luis Sánchez están muy mal, ojalá que nos manden ahí la moto conformadora para que le den una raspadita a las calles y callejones acá en Luis Sánchez. Nos habla una de las residentes de la tercera edad, ojalá que nos echen la mano en los callejones y las calles acá en Luis Sánchez, dice, pues que le den una raspadita para mejorar. Qué bueno. Nos preguntaba una persona del auditorio, este lugar de artesanías que se abre los domingos, dice, porque hay gente de Estados Unidos que quiere venir los domingos. Ah, no, no, no sé realmente, pero vamos a preguntarles. También tengo un reporte de lámparas, camellias A13 y 14. Camellias A13 y 14. Buenos días. Que es donde, pues hay una lámpara que ya tiene... Sí, buenos días. ...un rato que no prenden allí. Hasta después de las 9 y media. Seis minutos faltan para que sean las 9 de la mañana. A decimarlas un ratito, con mucho gusto. Está aporado el comercio de alfalfa. Hay 500 mil pacas. André, pues hábleme un ratito más y con mucho gusto le dejamos. Una gran cantidad de pacas. El mercado de la alfalfa en el Valle de San Luis se encuentra estancado desde hace tiempo y todavía quedan alrededor de 500 mil pacas almacenadas que no se han podido vender. El presidente de los productores de alfalfa, José A. M. Cericero, informó que por el momento no existe mercado para el producto sano y silo, ya que los compradores prefieren adquirirlo en otras partes. Son alrededor de 500 mil pacas las que se encuentran almacenadas y ya se van a juntar con la cosecha 2020, por lo que habrá demasiada alfalfa sin vender. Agregó que tal vez la gente que antes compraba el producto ahora lo adquiere de otro lado, aunque no es segura esta información, pues es lo más seguro. Dijo que el mercado se encuentra muy estancado y son 100 millones de pesos en pacas los que se encuentran sin vender, tomando en cuenta que cada paca cuesta 200 pesos. Es complicado colocarla, dijo. Expresó que el precio es otro factor a considerar, ya que hay compradores que la adquieren a un precio más económico y eso afecta al producto local. Comentó que la cosecha 2020 ya comenzó debido a que algunos productores ya comenzaron sus trabajos en conjuntar las pacas para este año. Desgraciadamente, todo lo que tiene que ver con el campo se encuentra caído, está desmoronado y no hay visos de que se pueda recuperar a mediano ni largo plazo, mucho menos en corto. Dijo, comentó que los ganaderos que compraban la alfalfa prefieren otro tipo de productos que les permita alimentar a sus animales. Esto es porque el forraje se encuentra caro, al menos eso es lo que dicen ellos y ahí no podemos hacer nada al respecto. Existen 50 mil pacas que se encuentran en los almacenes del valle a la espera de ser vendidas, pero debido a que los compradores van a otras partes, se quedan en estos lugares. O sea, 50 mil pacas son bastantes. A las hojas quieren vender muy caras. Discrepancia. ¿Pasa la... ¿Cierto? Sí. No creo yo que... Yo creo que el gobierno se hacía como Lolo con esto. El gobierno sabemos de las empresas. No creo que no. No supiera. Sí. No. Bueno, bien. Sí. Muy bien. El más barato en San Luis, Arizona. ¿Cuál es el comentario que mañana en la tarde se va a hacer a los regales escupidos? ¿Se nos ha ido a poner en todo lugar? Hola, ¿qué tal, María? Pues bueno, hay diferentes causas por las cuales se pueden... Pero me traigo, doctor. Una de las más frecuentes en todo el mundo es la osteoartrosis o la artrosis. Pero un tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las articulaciones a medida que van pasando los años, las actividades físicas. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Para que hay que traer un micrófono colgando ahí, ¿vene, Caldita? Ah, solo colgando del correo. El auto power. Ok. Pues para allá van a buscar a los muchachos allá en el carro. ¿Verdad? Se empieza a... ¿A ver el diferente? Se empieza a ver molestia. Más temprana, son confundidas las articulaciones como violencia. Pero después comienza a haber dolor en la nación, esta limitación de hacer algunas ideas físicas. Y ya que vamos a ser que el carro está desgaciendo como un poquito más evidente. Por ejemplo, las personas pueden ver la capacidad o tener dolor cuando las han distribuido bajas de escaleras. O cuando abren la bolsa y se contó el agua o hacer algunas actividades habituales en la casa o en la oficina. O dependiendo de la actividad que tengan, comienzan a poco a poco a dejar de poder realizar las actividades. Entonces tienen dolores, tíos. ¿Cuál es la dosis y la forma en que se debe de consumir? Ya ven que son unas cápsulas. Son unas cápsulas que se pueden tomar tres al día. Puede ser acompañada de los alimentos mañana, tarde o noche. No se juntan. Ay Dios. Es difícil que alguien tome tres cápsulas juntas como por la cuestión del estrés, ¿no? Que puede ser un poquito delicado. Durante un periodo de tres meses, se suspende por un mes, se retoma por otros tres meses. De hecho, para las personas que tienen alguna molestia en el estómago o alguna cosa así, se puede abrir la cápsula. Se puede vaciar en medio vaso con jugo y se puede tomar de esta manera. Es lo mismo y digamos que tiene un poquito menos de efecto sobre el estómago. Bueno, son ya puntualmente las nueve de la mañana. A las nueve en Notiocho, se encuentra en nuestros estudios de esta radio en Quino y Quinta, don Jesús Mesa. Don Jesús, buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle, don Jesús? Agradecerles porque ya en ocasiones me ayudaron con mi medicamento. Soy epiléptico. Una vez vine y les dije, tengo un accidente en la migración de Estados Unidos. Y me quedé operálisis y tengo la migración de la epilepsia y no me la cubre el seguro popular. Y no las puedo conseguir porque pues no trabajo todavía. Soy electricista, talerotero, pero no puedo conseguir un trabajo. Y la necesito porque si no las tomo, pues me dan hasta tarde. Y no tengo ahorita, se me acabaron ya. Y pues no encuentro otra forma de conseguir. Oye, ¿sí recuerdas el nombre del medicamento, Jesús? Que tengo la receta. Es fenitoína y carbamazopina. Oye, ¿algún número de celular donde puedan hablarte, Jesús? 6-53-11-3-36-11-3-37-36. Es 6-53-11-11-3-37-36, mejor, ¿verdad? Es 11-3-37-36. Ah, entonces me faltó un número. Eh, 113 y luego otra vez el 3 y el 37 y el 36, ¿verdad? Sí, yo me digo, yo soy electricista y hago trabajo toda la roca y pintura y todo eso. Como la zona y todo, pero pues no he podido llevar un trabajo. Si alguien quiere, puede que yo le ayude en algo, pues aquí estoy. Aquí te quedas un ratito con nosotros, Jesús. Ándale pues, Jesús. Pues esperemos que alguien te ofrezca algún trabajo por allí y que desde luego te traigan por ahí algún medicamento, ¿no? Lo agradezco mucho. Muchas gracias, Jesús. Entonces, hasta luego, Jesús Mesa se queda aquí con nosotros. Si usted tiene este medicamento para controlar los ataques epilépticos, pues aquí está Jesús necesitándole. Si usted ocupa un electricista por ahí, alguien que le haga un trabajo especial, pues ahí está Jesús Mesa, se queda con nosotros un buen rato. Estaba leyendo sobre esta discrepancia, no sé cómo llamarle, sobre el temor de los contribuyentes, ¿no? Desde finales del año pasado, comenzó por ahí a circular la versión de la fiscalización de las tarjetas de crédito o débito y que de alguna manera el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, vigilará cada movimiento con estas, expidiendo una factura electrónica por cada operación. Uno de los contadores, Arturo del Campo, comentó que cuando el SAT detecte un más gasto que los ingresos reportados, el contribuyente puede ser requerido por discrepancia fiscal para que en 20 días explique la procedencia de ingresos con lo que hizo los gastos, ¿no? Yo creo que esto lo hicieron quizá por el lavado de dinero, ¿no?, de narcotráfico. Pero yo creo que el gobierno mexicano, el SAT, la Secretaría de Hacienda, pues siempre nos ha tenido vigilados, no es de ahora. Nosotros creemos que hacemos tontitas las autoridades, pero no, no nos tienen bien fiscalizados. Yo creo que ellos saben, yo no soy experto en cuestiones de impuestos, pero me imagino que ellos saben, ¿verdad?, de dónde viene el dinero, ¿no? Lo que pasa es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le pasa información al SAT sobre las personas que tienen cuentas bancarias. Dice, no hay cuentas personales ni empresas, todas son fiscales. Dijo que el SAT cada que se compre algún producto emitirá un comprobante fiscal de manera automática y enviará por correo electrónico a la empresa donde se trabaje la factura de la operación hecha con la tarjeta. Mencionó que la discrepancia fiscal significa la diferencia cuando un contribuyente durante un año de calendario realiza gastos e inversiones superiores a sus ingresos declarados o no, les ayudan con otra información con la que cuentan las autoridades fiscales, incluso la proporcionada por un tercero. El contador del campo dijo que se entenderán como erogaciones, no las previstas como tal para la ley del impuesto sobre la renta, las efectuadas por cualquier persona física, consistentes en gastos, adquisiciones de bienes, depósitos o cuentas bancarias, en impresiones financieras o tarjetas de crédito. Dichos gastos se presumirán ingresos tratándose de individuos no inscritos en el RFC, hayan presentado aviso de suspensión de actividades fiscales, o bien estándolo no presentes o no presentes, mejor dicho, las declaraciones a las que están obligados exhibiéndolas reporten ingresos menores a sus erogaciones. Dijo que quienes perciban ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio profesional subordinado y no estén obligados a declarar, se consideran ingresos los manifestados por sus patrones. Dijo que no se tomaron en cuenta los depósitos que el contribuyente efectúe en cuenta no propias que califiquen como erogaciones si se demuestra que hicieron como pago por la adquisición de bienes o servicios o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o paralizar inversiones financieras o sean traspasos entre cuentas del causante o de su cónyuge de sus ascendientes o descendientes en línea directa en primer grado. Pues sí, ¿no? Porque ya ve usted cómo las grandes empresas han evadido millones y millones y luego por ahí salió que les disculparon, pues no, mil y doscientos pesos, millones y millones que las empresas en potencia no pagaron. Y nos vamos al estado del tiempo para ver qué condiciones vamos a tener, aunque todavía vamos a tener en estos días temperaturas agradables. El día de hoy tendremos una temperatura de 73 grados Fahrenheit como máxima, 44 mínima, 23 grados centígrado máxima, 7 mínima, vientos hasta de 24 kilómetros por hora con un 22% de humedad, un día completamente soleado. Para mañana 72 grados Fahrenheit máxima, 42 mínima, 22 grados centígrado máxima, 6 mínima, vientos hasta de 18 kilómetros por hora con un 23% de humedad, habrá, pues, nubes aisladas, nublados aislados. Lo mismo que el próximo miércoles desciende la temperatura a 71 grados Fahrenheit como máxima, 42 mínima, 22 grados centígrado máxima, 6 mínima, serían 10 kilómetros por hora los vientos, 29% de humedad, también habría, pues, nublados aislados. Estos son para estos tres días, como yo les digo que vamos a tener buenos días. La mayor parte de los días estarán soleados. Un buen y nuevo día, bienvenido el año, sea o no la década, pues, sí, porque estaba terminando la década apenas, ¿no? Los mejores deseos de la Río Colorado, donde tenemos de todo, y para subir la cuesta de enero, aquí vienen las especiales, saco de Ixpa Mortero, 120 pesos, el de 40 kilos. Lámpara de LED, de esas Instala Fácil, 9 pesitos, regalados, ¿eh? Te cuesta más barata que un foco, ¿eh? Cubetas impermeabilizantes Rain Cool, 3 años, 575 pesos. Cubeta de chapopote negrito, 300 pesitos. Ahora sí, comenzamos a ahorrar, y si necesita también, tenemos crédito mejoravit. Aproveche, a lo mejor lo tiene y no lo sabe, pero ¿dónde mero caballero? ¿Dónde? Con la cuesta de enero, por la Constitución y Guerrero, la del promocionero. Ahí los mero, mero. Teléfono, facilito, 53 400. 40022, ¿no? Lo que... En lo que es la, la, pues, para las promociones para estos días, ¿ve? Vamos a ver, de... Doña... Fufura. ¿Fufura? Sí. Una dama de la buena sociedad. ¿No se daña Fufurufa? No, Fufura. ¿Fufura? Fufura. Pues una dama de buena sociedad, asistió a una boda, al salir le comentó a don Fufurufo, esa sí era Fufurufo, su marido es, los novios son muy semejantes entre sí, le dijo. Luego dijo, don Fufurufo, ¿qué? Él pertenece a la familia más antigua del pueblo y ella la profesión más antigua del mundo. Ah, caray. Don Fufurufo. No lo entendí, Don Fufurufo se fufurufió. Oye, no recuerdo bien, pero a ver si tú recuerdas, aquel personaje que acompañó siempre a Jorge Negrete, el chicote decía esa palabra, con su voz así de agua ardentosa, ¿no? ¿A poco muy Fufurufo? Sí, era el chicote, yo creo que sí. Bueno, pues ahí está el chiste, don Fufurufo. Oye, pues buenas noticias, el día de mañana martes será la entrega de juguetes y será en la Topau a eso de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias a toda la gente de Estados Unidos, del Valle de Mexicali y nuestro querido San Luis que nos hicieron llegar, pues no unos, sino cientos de juguetes, ¿eh? Bien, acudieron al llamado de esta empresa y nos trajeron muchos juguetes, muchísimas gracias, ¿eh? Y mañana los niños se pondrán más alegres allá en la colonia Topau, porque mañana será la entrega a eso de las 3 de la tarde en un lugar por ahí, la Topau, bueno, en diferentes partes por ahí, estará nuestra unidad móvil y estará transmitiendo en vivo desde la Topau, mañana la entrega de juguetes a los niños. Así que, señor, señora, prepárese mañana a las 3 de la tarde allá en la Topau, será la entrega de los juguetes. El día de hoy también estarán festejando a los policías aquí de San Luis. A las enfermeras. Pues aquí también hay un programa para los policías, según nos lo dan a conocer en seguridad pública. Hoy a las 11 de la mañana se habrá de oficiar una misa en la Parroquia de Cristo Rey, Félix Contreras y Calle 23, hoy lunes 6 de enero. Luego una ceremonia oficial del policía y entrega de patrullas a la 1 de la tarde en el Teatro Río Colorado y el festejo del policía será a las 7 de la tarde en adelante en el Salón Venecia de la Avenida Hidalgo y Calle 16. Esto, pues, para celebrar el Día del Policía. Muy merecidos los policías. Pues muy bien, pues esto para el día de hoy y sobre todo también para las enfermeras, como ya lo habíamos comentado con anterioridad, pues vaya nuestro saludo, nuestra felicitación a todas las enfermeras, tanto del sector público como del privado. Pues felicidades, ¿no? Hoy no traje mis audífonos y a veces eso es importante. Vamos a echar un vistazo a la información policiaca del día de hoy. Desgraciadamente estas travesías, estos paseos en la zona desértica, a veces por la falta de precaución, ¿no? Suceden esos accidentes, lamentablemente, pues un joven perdió la vida, volcó al querer subir en una de las montañas estas de arena, testigo del accidente, aunque le proporcionó el auxilio para trasladarlo en un automóvil en todo terreno a la carretera federal. No pudieron evitar que falleciera, por lo que el cuerpo se entregó a peritos de la fiscalía a unos cuantos metros de conocido restaurante cercano al retén militar Cucapá. Los paramédicos, al revisar el cuerpo del joven, se dieron cuenta que ya había fallecido, por lo que una vez que los peritos levantaron evidencias, ordenaron, fuera enviado a la funeraria en turno para los fines legales correspondientes. El agente del Ministerio Público del Fuero Común fue enterado que el percance ocurrió en zona desértica de la duna conocida como La Reina, esta duna que se localiza al oriente de la ciudad. Elementos municipales iniciaron las investigaciones del caso. Se supo que José manejaba un pick-up Dakota 2001 gris al sufrir la fatal volcadura al costado y al izquierdo dando 12 volteretas. Los elementos municipales por enésima ocasión siguieron un auto Volkswagen blanco en otra de las informaciones en la colonia comercial, hasta que el conductor logró refugiarse en su domicilio de Locautemo, donde fue protegido por su numerosa familia. Los hechos ocurrieron a las 4 de la mañana durante la tremenda persecución que inició en la calle Segunda, donde fue detectado transitando velozmente. Estuvo a punto de chocar con algunas patrullas que trataron de interceptarlo y otros autos, hasta que logró estacionarse en el patio de su casa por la 5 de mayo en carretera del valle, por lo que bajó rápidamente para evitar su arresto, mientras varios parientes evitaron que el vehículo fuera detenido. Los agentes que sólo aplicaron la infracción al auto comentaron que el prófugo varias veces lo han detectado transitando velozmente por las calles de la zona centro. de la zona centro, pues mal hacen los familiares en protegerlo, ¿eh?, porque no vaya a sufrir un accidente, si es de los jóvenes o personas que les gusta correr, también puede atropellar a una persona, ojalá que reflexione, que medite, que lo que está haciendo, pues está mal. Y en acción de agentes de policía y tránsito, asignados a las delegaciones 1, fue capturado un presunto narcomenudista y le aseguraron dosis de heroína y cristal. Gilberto, de 38 años, tenía cinco envoltorios con heroína y dos con metanfetamina. Esto ocurrió en Callejón, Sinaloa y Hermosillo, Colonia Ruiz Cortines, y los paquetes los portaba en un empaque de pegamento. Los elementos municipales, en recorrido de inspección y vigilancia, detectaron a una persona osmeando en el patio de una casa habitación. Luego, Gilberto fue presentado en la primera unidad especializada en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria y oral, donde se va a definir su situación legal en las próximas horas. Y por la carretera San Luis Rito, en el kilómetro 18, corrió Fuerte Choque por Alcance, un pick-up Nissan 2009, manejado por Eduardo Guadalupe, de 24 años, vecino de la Colonia Libertad. Chocó contra un pick-up Ford 2005, manejado por Bernardo, presidente de Colonia Nuevas, Valle de Mexicali. La responsabilidad en el accidente fue de Eduardo, según las investigaciones a cargo de los elementos. Ambas unidades transitaban hacia esta ciudad y, a pesar de que Eduardo aplicó el freno después de dejar un derrape de 8 metros estrella atrás del pick-up Ford blanco de Bernardo, quien resultó ileso, el responsable ahora deberá responder por los daños que provocó en esta unidad. Y finalmente, vecinos y policías se movilizaron para evitar la huida de un hombre que, causando daños, pretendió entrar a un plantel. En rápida acción de los elementos municipales y vecino de la Colonia Aviación, fue arrestado un sujeto que intentó ingresar violentamente a una primaria para robar mercancía de la cooperativa. El sujeto dañó la puerta de herrería en la escuela Rafael Ramírez, ubicada en Emiliano Zapata y Emilio Carranza. Jorge, de 37 años, fue puesto a disposición del juez calificador. La policía informa que cerca de la medianoche del sábado, vecinos de la escuela llamaron al 911, señalaron que alguien ingresó a la escuela, rápidamente llegaron los elementos, vieron al sujeto forcejeando con la puerta, al ver la unidad oficial corrió hacia la calle con intención de escapar, pero fue capturado a unos cuantos metros. En el interior del plantel, los oficiales no encontraron evidencia de robo. Hoy se va a definir la situación de esta persona, con base a si el director de la escuela presenta o no una denuncia por daños causados por Jorge en su intento por ingresar ahí. De momento, el ahora consignado no ha revelado él por los motivos de entrar a la primaria a altas horas de la noche. Pues sí, como dicen los policías, la intención era apoderarse de emergencia de la cooperativa escolar. Afortunadamente, ahí los vecinos lo denunciaron al 911, los oficiales llegaron rapidito y lo aprendieron. Vamos al corte. Regresamos con más noticias. 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 La paz de amistad para ti, que siempre estás aquí, en esta Navidad, organización impulsora de radio, te desea felicidad. La paz de amistad para ti, que siempre estás aquí, en esta Navidad. Y sancionarla en INE.MX, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. INE. Bueno, pues antes de entrar a los deportes, les quiero recordar una vez más que mañana, mañana será la entrega de los juguetes allá en la Colonia Topago a eso de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a toda la gente que nos trajo juguetes. Un agradecimiento, un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias. Así que niños, niñas, mañana, díganle a papá, díganle a mamá. Mañana en la Topago será la entrega a las 3 de la tarde de los juguetes. Y también les quiero informar del fallecimiento de Audelia Gómar Parra. Ella estará siendo velada en funeraria del paraíso. Nuestras condolencias para toda la familia Gómar Parra, por el fallecimiento de Audelia Gómar Parra. Descanse en paz, Audelia Gómar Parra. Y perdieron los águilas, ¿no? Sí, le falló el relevo o el dicho de la dimensión. Y perdieron los águilas, ¿no? Sí, le falló el relevo o 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 el relevo. Bueno, aquí estaba leyendo los mensajes que nos envían en Facebook. Muchísimas gracias. Como siempre, aquí María Tijerín. Muy buenos días, mis vapos preferidos. Los quiero mucho igualmente, hermana. María Ocampa Guayo. Hola, hola. Bonito día, señores locutores. Bonito día, María. La señora Fulvia. Buenos y bendecidos días, mis estimados amigos. Que tengan excelente inicio de semana. Dios los bendiga. Se les quiere igualmente, doña Fulvia. Muchas gracias. Jaime Tijerín. El pantero de Tacualeche. Saludos. Raimundo Ramírez. ¿Dónde crees que anda Raimundo hoy, Manuel? ¿Dónde anda? En Maryland. Anda el tremendo Raimundo. Fíjate nada más. Un fuerte abrazo, Raimundo. Cuídate mucho. Hay que manejar con mucha precaución. Teresita Ramírez. Feliz Día de Reyes. Un saludo a mis compadres Calayos. Que todos los días se escuchan. Notiocho. Ah, pues un saludo para los compadres de Teresita Ramírez. Silvia Sánchez. Muy buen día, mis estimados locutores. Que tengan un excelente inicio de semana. Y Día de Reyes. Saludos a mi madre, Alicia. A la familia Sánchez Muñiz. Desde Ciudad Juárez. Ándale. Allá en Ciudad Juárez nos están viendo. Muchas gracias, Silvia. Chiquis Bojorquez. Buen día. Feliz inicio de semana. Día de Reyes también. Saludos. Carla Torres. Un saludo a todas las enfermeras. Y en especial a Carmerita González. Que tengan un bonito día. Saludos a mi hermano Sergio Gutiérrez. Ahí le vamos, Sergio. Un saludo. Raimundo Ramírez. Felicidades a Jesús Ramírez por su cumpleaños. Felicidades, Jesús. Oscar Arturo Baltierra. Buenos días. San Luisino. Dios los bendiga. Igualmente, Oscar. ¿Cómo te dicen? Oscar o Arturo. O de las dos. Oscar Arturo. Laura Cruz. Hola. Buenos días. Saludos de Acuña. Coahuila. Ándale. Miren Acuña. Ciudad de Acuña. Allá nos escucha y nos ve. Laura Cruz. Gracias. Laurita. Martín Sánchez. Muy buenos días. Que tengan un excelente inicio de semana. Saludos. Igualmente, Martín. Estelita Arnold Rivas. Buenos días, Manuelito y Gilberto. Bendecido día. Igualmente, Estelita. Victoria López. Muy bonito día. Gilberto y Manuelito. Carmen Moisa. O Moisa. Buen día. Bendiciones. Gracias por la información. No, gracias a ti, Carmelita. Marta Sánchez. ¿Cuándo regresan a clase los niños? Creo que el miércoles. El miércoles. Creo que el miércoles, Martita. Mercedes González Rivera. Hola. Muy buenos días, señores. Saludos. Igualmente, Merceditas. Karen Ríos. Muy buenos días, señores. Guapos. Que tengan una excelente semana. Pues, de guapos no tenemos nada, Karen. Ya hace rato que pasamos esa etapa. Cuando Madrito y Gilberto rompían corazones. Ahora nos rompen la jeta. Así pelamos los ojos, ¿verdad? Sergio Gutérez Palafox. Saludos y muy buenos días de mi parte. Y un cordial saludo a mi hermana, Carla Torres. Y a mis sobrinos. Ándele, pues. Luis Alberto Escobedo. Buenos días, señores amigos de San Luis y amigos de Ejido Hermosillo. Saludos desde Sacramento. En Sacramento, California, en la capital del estado. No, allá. En los yunar estetes. Luis Alberto Escobedo. Beni Lizárraga, desde la peluquería. Un saludo, Beni. Martín Abril Gurrola. Buenos días, amigos. Buenos días, Martín. ¿Cómo anda el béisbol? Pati Moreno. Buenos días. El Pala. Es todo. Mi Pedro Navajas. Buen Pachuco. Ah, por lo del sombrero. Karen Ríos. ¿Podrían decir el número de teléfono? Sí, con mucho gusto. El de la cabina. Es el 53-4-19-01. 53-4-19-01. Y en internet es 1460-AN, Radio Rachito. Ahí usted puede vernos y escucharnos en Facebook. Manolo Sánchez. Saludos desde Kerman, California. ¿Dónde está Kerman? No sé dónde está Kerman. Rosario Peña Prado. Saludos, saludos, Chayito. Romero, Romero, Romero. Nos envía aquí un monito. No sé qué significa, pero es un monito sentado. Así en cuclillas, como que está escribiendo, ¿no? Carlos Rico, el chiste, Fufurufo. Buenos días, señores. Andale, pues. Son los mensajes. Fufurufo. Fufurufo, dice el chiste, Fufurufo. Buenos días, señores. Gracias, Carlos Rico. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y a todos los que, de alguna forma, se comunican con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. ¿Perdieron los águilas, Manuel? Sí, el día de ayer volvieron a perder. Y la serie se pone a favor de los tomateros de Culiacán. Dos por uno. Y fue un partido muy bueno, ¿eh? Donde, pues, el equipo de los tomateros, pues. Falló ahí el cerrador de los águilas, ¿no? Mario Mesa aceptó un par de anotaciones en la novena entrada, cayendo Mexicali ante Culiacán en el tercero de la serie. Fue el partido cuatro carreras a tres, lo que terminó el día de ayer. Pues ya está, otra vez, Tomateros arriba en la serie. Los que siguen, pues, arriba y ya están a uno de irse a la siguiente fase. Es precisamente el equipo de los yaquis de Ciudad Obregón que les ganaron a los sultanes de Monterrey siete carreras a una el día de ayer. Los bates cajemenses castigaron a los fantasmas grises y los yaquis se pusieron a un triunfo de las semifinales. Con este triunfo, Ciudad Obregón puso la serie del primer playoff 3-0 dentro de esta temporada. También toman la delantera los naranjeros de Hermosillo, seis carreras a tres, le ganaron a los venados de Mazatlán. Una gran jornada ofensiva de Francisco Peguero, quien remolcó cuatro carreras, impulsó al triunfo de los naranjeros el día de ayer. Y los charros también se van al frente con un ataque tempranero. Los charros de Jalisco lograron ganar 5-3 a los cañeros de los mochis en el juego 3 de la serie de playoff. O sea que se ponen 2-1 todos los equipos. Así que el que está a un juego, como decíamos, el único, es el equipo de los yaquis de Ciudad Obregón. Mientras tanto, aquí en Mexicali y en las otras series, todas las series continúan el día de hoy. Si es necesario, habrá un juego el día de mañana. Mientras tanto, Colombia reemplazará a la novena de Cuba en la serie del Caribe al no obtener a tiempo visa debido a los recientes problemas consulares entre este país y Estados Unidos en la decisión de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que fue criticada por la isla, pero que le permitirá al país sudamericano cumplir su deseo de participar. La Federación Colombiana no había tenido éxito en el empeño de procurar la presencia en el torneo de un equipo del país. El campeón nacional de Cuba, que iba a participar en su calidad de invitado al evento, se encuentra imposibilitado de hacerlo por condiciones fuera de su control, dijo en la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, o sea que también vemos cómo aquí también está la influencia del equipo, bueno, de los... Cuba acusó al organismo deportivo regional de sumarse a la hostilidad política hacia Cuba por parte de Washington. La decisión de la Confederación se produce cediendo a las presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su comisionado Juan Francisco Pueyo Herrera, quien también ha obstaculizado la membresía plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña, indicó el texto de una nota a la Federación Cubana de Béisbol, difundida en medios oficiales el día de ayer domingo, fíjate nada. ¿O sea que va a ser en Estados Unidos? No, no va a ser aquí en Puerto Rico, por eso. Bueno, también es colonia de los Estados Unidos. Por eso, pues, ahí en lo que dicen ellos, ¿no? Pues, lo que la serie, pues, se celebra en San Juan de Puerto Rico, pues, es una colonia de Estados Unidos, y, pues, ahí vemos una vez más cómo hay influencia de Estados Unidos en todos los aspectos, hasta... en este aspecto del béisbol, que es un béisbol, pues, de caribeños, ¿verdad? Mientras tanto, que, pues, ya están las... Ayer, ayer el equipo de los halcones dieron cuenta de las águilas de Filadelfia, 17-9, y pasan los halcones de cero a otro nivel, ahora irán contra Green Bay, mientras tanto que los vikingos también le ganaron a Nueva Orleans, 26-20, y ahora estarán ante San Francisco, los 49, San Francisco, va a estar Minnesota, el próximo sábado 11 de febrero, en lo que es la ronda divisional, y lo Tennessee contra los Cuervos de Baltimore, y luego Houston contra Kansas City con los Chefs, y Seattle contra Green Bay, esto en el fútbol americano. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos en la información de esta mañana. Que tengan un excelente día, bonito inicio de semana, y hasta mañana, si Dios lo le permite.